Buenas tardes, Glennis Iris. Específicamente producción del museo. Pensando un poco de qué se trata la curaduría, creo que una definición sencilla es como si los artistas son los autores de las obras, los curadores son los autores de las exposiciones. La exposición tiene dos curadores, uno es el director de Malva, Agustín Pérez Rubio, y otro es el director del Museo Astrup Fernley de Oslo, es Gunnar Quaran. En realidad el proceso de curaduría fue particular porque partió de una idea en común que los dos curadores tenían, que era enfocar la exposición en la obra más inmaterial de Yoko Ono, que son sus instrucciones. Lo que tiene de particular trabajar con las instrucciones es que las instrucciones parten de textos. Esos textos pueden aparecer en la sala de exposición tal cual como texto, con letras como palabras, pero también pueden aparecer como audios, pueden aparecer como registros de performance hechas a partir de esas instrucciones. Entonces en realidad fue particular porque no hubo ni préstamo de obra, no hubo traslado de obra, no hubo seguros de obra, sino que hubo una selección muy pensada y muy fundamentada de dos curadores y a partir de eso se hizo una producción desde el museo de toda la exposición. Por eso todo lo que se ve acá se puede haber visto en otro museo, algunas de las obras, pero fueron producto de la producción de esos museos. Entonces en realidad esta exposición en este lugar así es única y no se va a volver a repetir. El desafío fue tratar de ser lo más fiel posible a las formas en las que Yoko Ono a lo largo de su carrera fue presentando las instrucciones, que son tan variadas como veces las presentó. Las instrucciones originales ella empezó haciéndolas de forma oral, después decidió pasarlas a japonés, después en algunos momentos decidió hacer las audios, después empezó a hacer las performances, después empezó a mostrar registros de esas performances. Entonces un poco lo que los dos curadores intentaron hacer fue mostrar la naturaleza totalmente polivalente de estas instrucciones. Salir a la calle también, se hizo toda una campaña de billboards en las que aparecen las instrucciones más cortas, generalmente las que son de una palabra. También aparecían en redes sociales. Salir del museo también responde a la idea original de Yoko, de que de sacralizar un poco el mundo del arte, la obra artística y mismo la institución del arte. Lo que tiene la obra de Yoko Ono es que invita a participar. Las instrucciones interpelan al espectador, sonríe, pásate una semana riendo, enmienda una vajilla. Yoko Ono con sus instrucciones propone al espectador, al público, una acción. En algunos casos esas acciones tienen que ver con la imaginación, porque son cosas imposibles de hacer en la realidad, solo se pueden hacer en la imaginación. Pero en otros casos, como algunas obras que están en la sala de exposición, hay que tomar la vajilla, enmendarla, hay que agarrar un pincel, pintar, hay que escribir un deseo y atarlo en una hoja de un árbol. Hay como una cosa muy física de seguir las propuestas de Yoko Ono. Y eso obviamente es muy atractivo, y más cuando es con un lenguaje sencillo. No es para nada compleja en su vocabulario, es muy poética. Entonces se vuelve muy accesible. La obra Arising es una obra que, al igual que las instrucciones, resurgiendo, sería en español, apunta a generar una convocatoria y a generar un contenido desde la participación del otro. Dar lugar a diferentes voces de mujeres que, por X motivo, estuvieron relegadas. Y un poco a esto apunta la obra de Yoko Ono. Ella fue una feminista desde los años, fines de los años 50, fue la primer mujer admitida en la Escuela de Filosofía en Japón. O sea que desde su juventud, ella siempre quiso luchar por eso. En este caso, la participación del otro es vía web, son testimonios anónimos. La única condición que Yoko Ono pone es que cada una de las mujeres envíen la imagen de sus ojos. Lo que nosotros hicimos como institución fue ir recibiendo todos esos testimonios y montar una obra que físicamente se compone de una pared cubierta de testimonios que, a medida que van llegando nuevos, los vamos cambiando. Entonces, esta idea como de trabajo colectivo existe en las obras de Yoko Ono, aun cuando hay cierta denuncia, hay cierta... Esta idea de darle voz al que no tiene voz, desde el arte. Entonces, eso sí condice muy bien con una idea que Malva como institución quiere defender y obviamente quiere dar lugar en su sala de exposición. Muchas de las instrucciones que están en esta exposición están registradas en el libro Pomelo. Pomelo fue un libro de Yoko Ono editado en el año 64 en Tokio por primera vez que este año, en torno a esta exposición, Malva decidió reeditarlo. Un poco esta idea nació también porque la primera vez que se editó este libro en español, uno hubiese pensado que sería en España, en México, bueno, fue en Argentina, en el 69 por ediciones de La Flora, entonces lo que se hizo es una edición facsimilar con la misma tapa que se hizo en el 69, con una introducción de John Lennon, muy extensa, ya verán, son como tres palabras. Lo que hace Yoko Ono de una forma muy efectiva es que tiene un lenguaje muy sencillo que uno diría es un arma de doble filo porque como vos bien decís, uno diría es muy fácil de banalizar, pero lo que hace es darle la entera responsabilidad al espectador. Por eso es como sus gestos son tan pequeños como lo grande que puede llegar a producir en el espectador. Entonces uno cuando viene a este tipo de exposiciones es tomar una decisión o decido seguir con la propuesta o no, está, digamos, y para mí es muy hábil en eso porque sí, uno podría decir, es muy banalizable, pero es tan sencillo su mensaje que uno dice, se siente con una responsabilidad de, bueno, esto lo voy a tomar, voy a ver qué me está proponiendo o no. Siendo una artista conceptual, fluxus, todo lo considerado de intelectualidad de elite de los años 60 de Nueva York, ella estaba en ese grupo. Sin embargo, es algo que hasta a los chicos les gusta, a diferentes niveles de intelectualidad creo que llega, es un muy buen límite me parece el que manejo. Lo que más me gustó fue la parte de tener que pintar. Yo puse valorar, valorar, porque la verdad que me parece una palabra muy importante en mi vida. A mí me encantó porque son ideas muy creativas y te hace pensar, te sale y se siente mejor. Es eso. En la cruz, eso me gustó. Lo que más me llamó la atención fue si realmente llamará en algún momento en el teléfono de para Argentina, ¿no? Es como que eso es una nota de color que realmente es una de las cosas que más color tiene en toda la muestra, porque todos los colores son bien blancos o grises y negros, pero el teléfono rojo es como ahí, la llamada, ¿no? ¿Qué pasará? Me parece muy bueno el mensaje y que sea una luchadora como mujer. Increíblemente y oportunamente está en este momento donde necesitamos este apoyo también. Me encanta, gracias a ella.